El gigante de Brasil es uno de los vídeos populares del momento. Una persona vio algo inusual en una playa detrás de unos árboles. Una figura enorme. A simple vista parecería tratarse de una cuestión de perspectiva. Este es solo uno de los vídeos más que me han mandado a mi cuenta de Instagram. Puedes mandarme los vídeos que quieras y lo vamos a ir publicando en el canal. Veamos de qué se trata este vídeo y luego lo analizamos. El corte de sol no apareció, pero pareció un gigante. El corte de sol no apareció. Olhe aquí. Olhe aquí abajo. Olhe aquí abajo el tamaño del caro. Olhe el tamaño del perro. Era un caro. Era un caro. El corte de sol no apareció, pero pareció un gigante. Olhe ahí. Olhe. Olhe, olhe. Olhe ahí. Olhe. 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 aparentemente sólo se trataría de una cuestión de perspectiva nada más no es una persona que está atrás de unos árboles que parecerían ser altos pero en realidad son bajos no existe ninguna otra explicación para este vídeo ya que nadie parece percibir que hay un hombre gigante a unos pocos metros un vídeo curioso que realmente no se entiende cómo logrado millones de visualizaciones en tick tock